Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. 21 funcionarios del régimen orteguista continuarán por un año más hasta el 15 de octubre de 2024 en la lista negra de la Unión Europea. Llevan años patrocinando desde el poder sandinista la violación sistemática de los derechos humanos y hoy las Naciones Unidas califica las acciones de su régimen como crímenes contra la humanidad. El Consejo de la UE decidió prorrogar las sanciones contra un grupo de delegados de la dictadura de Nicaragua y tres entidades públicas. Entre los castigados figuran la vicepresidenta, primera dama y vocera gubernamental Rosario Murillo, al igual que algunos de sus hijos, Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo. Los llamados opositores por pedir más sanciones contra Nicaragua y el gobierno de Nicaragua como en legítima defensa sabe responder y hace lo que en soberanía debe hacer para evadir las agresiones, porque eso son, contra su pueblo y su integridad territorial. La Eurocámara acusa a las figuras más representativas del círculo del poder de Ortega y Murillo, al igual que a la Policía de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, de ser responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos y represión contra la sociedad civil, socavando la democracia y el Estado de Derecho. Desde 2019, el grupo de 27 países europeos inició a imponer sanciones en respuesta a la cruenta represión estatal contra los nicaragüenses en el contexto de las protestas sociales. Los incluidos en esa lista tienen bloqueados el ingreso y tránsito por la Unión Europea. Además, los designados están sujetos a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición. La UE ha reiterado su preocupación por la deriva autoritaria de los Ortega y Murillo y el deterioro de la situación política y social de Nicaragua. Pese a que la pareja dictatorial no da señales de querer parar su represión, los europeos siguen llamando al diálogo como la única alternativa para devolver la paz y la democracia al país. La Eurocámara igualmente ha expresado su molestia ante el acoso, encarcelamiento y hostigamiento contra líderes de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué implica esta ampliación de sanciones? ¿Cómo afecta al régimen orteguista? ¿Cómo bloquea su operatividad? ¿Y por qué no se sanciona directamente al dictador Daniel Ortega? Tenemos que hacer más sanciones, hay que sancionar a Ortega, hay que sancionar a los jueces que están dictando estas sentencias claramente contrarias a los máximos principios de derechos humanos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Unión Europea Renueva Sanciones contra Orteguistas. ¿Cómo le afecta al régimen? Marlin Balmaceda conversó con opositores de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de Unamos y de la Plataforma Pude, quienes exponen en esta edición la importancia de las sanciones y cómo golpean a la dictadura, aunque ellos intenten minimizarlas de cara a sus fanáticos. Mientras los peleles y chingastes creen que hacer política es mentir, mentir todo el tiempo, el mundo ha dejado de creer esas infamias, esas calumnias, esas invenciones de mentes enfermas, como hemos dicho, cuando son demonios. Es Rosario Murillo, la vicedictadora de Nicaragua y quien en cada uno de sus monólogos saca a relucir su rosario de improperios contra los críticos a su régimen. Y aquí trataron de imponer un plan diabólico. Ella, quien también desempeña los cargos de primera dama y vocera gubernamental, es la principal funcionaria de la dictadura nicaragüense que se encuentra en la lista de sancionados por la Unión Europea. Grupo que decidió renovar sanciones contra 21 aliados y operadores del tirano sandinista. Y tres instituciones que han servido de plataforma para encarcelar o matar a opositores, como el caso de la Policía Nacional. La otra es Telcor, entidad usada para reprimir la libertad de expresión y prensa. Y una tercera, el Consejo Supremo Electoral, que ha evitado elecciones justas y transparentes y que solo ha servido para descabezar partidos políticos y orquestar fraudes a favor de Ortega y del FSLN. Lo que comunican de parte de la Unión Europea es el rotundo rechazo a las violaciones a los derechos humanos que han ejercido la dictadura, al rumbo de violencia y represión, y un rechazo a la crisis política que ha sido provocada por la dictadura de los Ortega Murillo. Si recordamos bien, además, ellos no han reconocido el resultado de las elecciones porque no se garantizaron los estándares democráticos. Así que de eso se trata esta medida. Y claro que sí tiene una afectación para el régimen porque, bueno, todas estas personas no tienen permiso para entrar a esos países. También sus bienes han sido congelados y los activos, los que pudieran tener en la Unión Europea. Así que sobre todo sí es una manifestación pública de todos estos países en rechazo a lo que ha acontecido en estas últimas semanas, que ha sido realmente la continuación de una guerra en contra de la Iglesia Católica y los pueblos indígenas. Es la voz de la presidenta de la Unión Democrática Renovadora y Excarcelada Política, Suyem Barahona. Desde Estados Unidos, país al que fue desterrada por el régimen sandinista, denuncia la nueva oleada represiva del orteguismo, que ha dejado a seis sacerdotes presos en los últimos ocho días, dos líderes indígenas secuestrados y ha derivado en la aniquilación del partido político Yátama. Barahona asegura que esas acciones mantienen la mirada puesta en Nicaragua y a esas mismas razones, atribuye Héctor Mayrena, abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la ampliación de sanciones de la UE contra el círculo de poder de Ortega. El opositor y uno de los afectados con la eliminación de su nacionalidad nicaragüense conversó con ahora desde Costa Rica. Las razones que llevaron a que se sancionaran a estas personas y a estas tres instituciones se mantienen. Esto es violación a los derechos humanos, esto es corrupción. Y como bien todos sabemos, en Nicaragua evidentemente esa situación no solo se mantiene, sino que se ha profundizado con la persecución a la Iglesia Católica, el cierre de instituciones académicas y más recientemente contra el partido Yátama. Por otro lado, refleja que la Unión Europea, como son comunicados, lo mantienen, lo dicen, reafirma su compromiso con el pueblo nicaragüense en defensa de la democracia y en procura de respeto a los derechos humanos. Es decir, la Unión Europea está ratificando su apoyo a la lucha por la democracia en Nicaragua. Condenamos el régimen de los Ortega Murillo y exigimos a la Unión Europea que aplique la cláusula democrática del acuerdo con Centroamérica. En la lista de ciudadanos que permanecerán hasta el 15 de octubre de 2024 como sancionados y no podrán establecer negocios ni pisar ningún país de la UE, están los hijos del matrimonio dictatorial, Juan Carlos Laureano y Camila Ortega Murillo. Por ello nos oponemos a todas las formas de dominación y explotación colonialista e imperialista. Incluye además al presidente del Parlamento, Gustavo Porras, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos y a la fiscal general, Ana Julia Guido. Todos piezas clave para la imposición de leyes arbitrarias, juicios espurios y encarcelamientos injustificados con expedientes fabricados. Vemos a un Ortega donde cada vez que se dan ese tipo de incidentes de sanciones sale a remeter de forma violenta, sale con un lenguaje político muy subido de tono, que es lo que evidencia, digamos, es sencillamente que hay una afectación, por más que trate de restarle importancia a este tipo de acciones políticas a nivel internacional. Y en el caso de que la vicepresidencia de Nicaragua, que Rosario Murillo sea una persona sancionada, te da mucho que hablar. Entre ellos que dentro de todas las estructuras la comunidad internacional ya tiene identificado que dentro del Ejecutivo y de todas las partes hay corrupción y que Rosario Murillo también es una de las figuras que ha, digamos, provocado este tipo de incidentes. No solamente corrupción, sino crímenes de lesa humanidad y entre otras cosas relacionadas con la represión en Nicaragua. Entonces ese es un mensaje claro que se mantiene activo y hay que darle importancia y relevancia de cómo Rosario Murillo también, aunque muestre una pantalla de que no le afecta, pero sí tiene, digamos, ese rezago y también que él viene a limitar, digamos, su funcionalidad en la gestión y sus relaciones con la comunidad internacional. Quien habla es el líder universitario Enrique Martínez. asegura que las sanciones siempre impactarán y harán tambalear al gobierno, aunque se intenten evadir las medidas o minimizarlas frente a sus fanáticos. Los imperialistas de la tierra que están acostumbrados a imponer gobierno. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. En el grupo selecto igualmente aparecen altos funcionarios de la policía, como Francisco Díaz, Luis Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Ramón Avellán, Fidel Domínguez y Juan Valle Valle Valle. Todos son comisionados y serían quienes habrían dado la orden de apretar el gatillo para disipar a punta de fuego las protestas ciudadanas. Tampoco queda fuera de la lista la exministra de Salud, Sonia Castro, quien orientó no atender a los heridos en las manifestaciones y, por ello, decenas murieron en espera de atención de emergencia. El régimen, con esta ampliación de sanciones, se enfrenta a un mayor aislamiento internacional, que lo lleva a arrimarse cada vez más y con más fuerza a dictaduras como Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte o Venezuela, sus principales aliados. La razón por la que quieren restar la importancia a estas sanciones es porque, en efecto, el régimen, nuestra lectura desde UNAMO es que tiene que ejercer toda esta represión porque hay un debilitamiento, hay una descomposición en su fila. Vemos que hay cada vez más, es una base más chiquitita la que tiene de personas fanatizadas realmente y hay mayor descomposición en sus filas y esa es una de las razones por las cuales están intentando restar la importancia a las sanciones. Ahora, si creemos que es muy importante el que no solo se enfatice en esas sanciones, pero que también se demande que se rinda cuenta a la Unión Europea sobre el Tratado de Asociatividad de Nicaragua porque no se han cumplido con los requisitos de ese acuerdo comercial con la Unión Europea. O sea, hay unos acápites y unos artículos que tienen que ver con democracia, con derechos humanos, con buena gobernanza que de ninguna manera se han cumplido. Entonces, hay una necesidad de seguir ejerciendo mayor presión, mayor presión para que el régimen no continúe recibiendo fondos que van en torno a la represión y a sostener a esta dictadura. Realmente es lo que se busca ante la radicalización de esta dictadura en contra del pueblo de Nicaragua que estamos demandando básicamente democracia y justicia. Creo que las sanciones, su principal implicación es que generan presión sobre la dictadura sandinista en Nicaragua. Cada vez va aumentando el número de funcionarios, instituciones sancionadas, lo que va haciendo más difícil el tema de conexión con la comunidad internacional y tramentología y también que va generando cierto proceso de fricciones internas y descontento por parte de las personas que lesión lia a los ortea, que si bien es cierto que tienen un discurso que las sanciones no generan ningún tipo de afectación, pero sí hay un efecto emocional y un efecto económico directo cuando ésta se aplica. Y ahí es donde van las aplicaciones. Ves cómo el régimen tiene que buscar cómo reinventarse y cómo replantear y sacar a esos funcionarios y darle algún otro tipo de funciones. Y también estos se ven, digamos, afectados económicamente porque tal vez algunos tenían inversiones en el extranjero, dentro de otro tipo de cosas. Y también que queda, digamos, ese rezago de que se convierten en personas que pierden cierto grado de funcionalidad en torno a los intereses. Pues obviamente tienen en primer lugar un golpe político para la dictadura desde que se adoptaron, pero también en algunos casos específicos tienen consecuencias materiales para los sancionados. El entorno de Daniel Ortega está sancionado, no solo por la Unión Europea, sino también por Estados Unidos, Suiza, Reino Unido. Y esto significa un repudio de la comunidad internacional a la dictadura. Nada más ni nada menos que la mujer de Daniel Ortega, nombrada vicepresidenta por él mismo, está sancionada. Y eso pues, que en el entorno de Ortega Murillo esté sancionado, es un reflejo, repito, del repudio hacia el círculo más, hacia el círculo central del poder de Nicaragua. Entre las sanciones individuales se cuentan las aplicadas contra los asesores presidenciales Bayardo Arce y Néstor Moncadalao, al igual que a los magistrados electorales Lumberto Campbell, Brenda Rocha y Cairo Amador. Completan la lista el superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro y Naima Díaz Flores, directora de Telcor e hija del director de la policía Francisco Díaz, quien también es el consuegro de la pareja dictatorial. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com.plk.donar. También usted puede seguirnos en todas nuestras redes sociales las 24 horas del día. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.